No solo Colombia tiene centrada su atención en lo que se vive con el paro, sino que el mundo también ha estado muy pendiente de lo acontecido en los últimos días en el país. Distintos medios de comunicación registraron así las jornadas de protesta y vandalismo. El mundo también registra lo que ha sucedido en los últimos días en Colombia en relación con el paro nacional. Medios internacionales titulan los acontecimientos más relevantes desde el 21 de noviembre en sus páginas web. América CNN en español expone al menos 169 detenidos durante disturbios en protestas y relata lo que han dicho las autoridades nacionales al respecto. Univisión presenta varias notas para contextualizar sobre lo que está pasando en el país, los cacerolazos, toque de queda y los momentos de tensión en los que resultó herido Dilan Cruz. Europa Por su parte, medios europeos titulan BBC World, protestas en Colombia. Las tropas permanecen en las calles mientras continúan los disturbios. El medio inglés realiza un resumen de las jornadas de manifestaciones de los tres primeros días del paro nacional y las razones que han llevado a miles de colombianos a la calle. France 24. La movilización continúa en Colombia. El presidente avanza en el diálogo nacional. Allí también resume las acciones del presidente de adelantar conversaciones con los sectores sociales y lo que ha sucedido durante las últimas horas en Colombia. El país de España. Las movilizaciones continúan en Colombia pese a la fuerte represión policial. El diario español relata los acontecimientos del sábado en la tarde y expone lo que ha dicho el gobierno colombiano, la Defensoría del Pueblo y la Organización de Naciones Unidas. Medio Oriente En Medio Oriente, la cadena Al-Yazira explica en diferentes apartados la situación que atraviesa Colombia y las posibles soluciones que tendría. Asia. En Asia, Xinxua, noticias de China registró. Duque ratifica toque de queda en Bogotá tras violenta jornada de protestas, refiriéndose a las medidas del pasado viernes y explica las razones del mandatario y presenta varias imágenes de los momentos más relevantes de las protestas en Bogotá. Asimismo, la agencia de noticias rusa Sputnik presenta. Presidente colombiano pide diálogo con sectores sociales tras paro nacional y disturbios. Así pues, el planeta también tiene los ojos puestos sobre la situación social que vive Colombia, explicando a sus lectores los pormenores de las protestas que día a día enfrenta el país.